Hola a todos, ¿qué tal? Otro día más en la ITV y bueno, he venido con la Kawasaki Zephyr 750, ya la conocéis seguro, un modelo mítico. Es una moto clásica, pero a la vez de las más modernas, ya que es de los años 90. Hay clásicas, pues ya sabéis, desde el año 20, 30, 40, las más habituales para customizar rondan los 60, 70, 80. Por eso que decía que de las últimas clásicas, que todavía conservan el chasis tubular, una estética retro, la verdad que está súper chula. Muy buena moto y ha sido muy agradable la conducción desde el taller a la ITV. Un lujo que no ha llovido, hay alguna nube acechante y la verdad que digo en serio que el día anterior a la ITV me quedo, duermo mal. Porque es que si llueve, me da una pereza venir con la moto, di que hay que hacer pruebas dinámicas y llegar hasta la propia ITV para la inspección. Pero bueno, cuando ya me levanto y veo que el tiempo me cuadra, es una alegría. Bueno, pues nada, moto revisada, la ITV ya la tenía pasada en el año 2020 y como ya sabéis, las motos tienen hasta, es decir, dos años entre ITV e ITV, por lo que no ha habido que pasarla. O sea, nos hemos centrado en el aspecto de homologación y esto ya estaría todo en regla y para circular legalmente. En cuanto a la moto, reformas varias. El subchasis, como en todas, el depósito sin embargo permanece original, se ha repintado. Y ojo, que esto no es un emblema, esto es la pegatina. Hemos hecho una pegatina, por supuesto lacada, para que no se salte, que no se pueda quitar. Y es el logo Kawasaki antiguo, que se ha fijado sobre la carrocería actual. En cuanto al tren delantero, aquí lo tenemos. Tren delantero, la gente suele apostar por trenes delanteros dorados, porque llaman mucho la atención, muy deportivos y tal. Esta moto no era tan agresiva, sino que ha sido una customización más elegante, por decirlo, por poner algún adjetivo. Ahora lo que voy a hacer es limpiar la moto, porque siempre que salgo del taller, es a la luz del día cuando se ve todas las suciedades, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es un detallado. Tengo aquí la mochila, este es el casco Bell, que a veces preguntáis qué tipos de casco tenemos o vendemos o utilizamos. Pues tenemos Bell, Bitwell, también DMD y otras marcas que seguro que podemos disponer. Si nos escribís, os comentaremos. Entonces, tren delantero completo cambiado. Y esto era de una moto Gucci V11, así que de componentes va muy, muy bien. Fijaos que discos, pinzas y horquillón. La moto ha quedado muy bajita. La verdad que me voy a montar para que veáis. Apoyando el pie en firme y aún así tengo espacio al asiento. Es decir, no es una moto bober, ni mucho menos, sino que sería una customización tipo Brad Style. Paso al otro lado para que la veáis. Pero con una distancia al suelo, la verdad que muy, muy bajita. Me queda, me riesgaría a decir que me queda un poco pequeña. Yo mido un 89. Pero bueno, que la he conducido muy, muy bien. Además, es que tiene fuerza esta moto. Es una 750, cuatro cilindros y entrega potencia muy progresiva y agradable. Seguimos con la customización. Soportes artesanales varios, como lo solemos hacer. Del guardabarros delantero. Ya veis como nos las ingeniamos. Siempre hacemos los soportes artesanales. Luego los guardabarros los aprovechamos. Un segundo que me van a dar documentación. Kilómetros. Kilómetros. Sí. Segundo. A ver si la marca es velocidad. 25,76. Kilometraje. ¿Veis que parpadea desde el móvil? Aquí esto no parpadea, en realidad. Es un efecto que hace desde la cámara. Esta imagen, este dispositivo, muestra con luces. Es decir, queda perfecto. Solo que cuando se graba con el móvil, parpadea. Esto podéis probarlo también en la televisión o mismamente en el ordenador. Seguro que os pasa del estilo. Que se queda un poco la imagen rara. No la capta bien. Y bueno, con esto se va pasando. 25 kilómetros, lo que le decía. Revoluciones. El tiempo. Esto es tiempo total de uso. Para que sepáis que no han sido 29 horas, sino minutos. Ya que la moto está nueva y acabamos de venir de la ITV con ella. Los testigos estarían aquí aparte. Y esto sería, pues, como recomendamos circular. Con el velocímetro. Que es lo más importante. Saber que vamos a una velocidad adecuada en todo momento. Por seguridad y multas. Entonces, soportes artesanales. Estaba explicando. Aquí tenemos el sensor. Ya que es un velocímetro que no va con sirga. Sino que va con sensor. Velocímetro MotoGAT10. Luego tenemos los soportes del propio faro. Que es un faro al que estamos recurriendo mucho. Porque es muy planito. Es decir, entra, se incorpora muy bien entre las barras de horquilla. Y en cuanto al tamaño. Que es de 5, 3 cuartos. Es muy apropiado para motos de cilindrada. Pues, digamos, media-alta. Es decir, de 500 a 7,5. Este es muy apropiado. Queda genial. Luego, ya si la moto es una moto ya grande, voluminosa, tipo GS. Pues ya pasaríamos a un faro de 6 pulgadas y media. También los hay de 7. El de 7 sigo sin verlo porque es muy, muy cabezón. Pero bueno, lo mejor es tener un surtido e ir presentándolos. Sí se puede. Luego ya, si sois, entiendo que si sois particulares y hacéis las motos vosotros, no vais a comprar 4 faros para ver cuál es el que mejor le sienta. Pero bueno, nosotros con taller, como tenemos bastante surtido, vamos probando. Y bueno, para que veáis. En una 7,5 faro de 5, 3 cuartos pulgadas. Ya veis que aquí nos gusta explicar todo bien. Compartir información. Y así, pues bueno, ahorraros en cierto modo trabajo a la hora de customizar. Sub chasis, el típico característico cierre en U, acompañado de una tira de freno LED. Luego la acciono. El sub chasis, pintado de una pintura más especial. No es el típico color negro, sino que hemos apostado por un tono diferente. Lo que sí tiene negro y artesanal es la tapa lateral. Es una tapa, digamos, a medida. Fijaos, una vista superior. La moldamos según requerimiento. Es decir, aquí va acorde al chasis. Aquí tiene una hendidura. Aquí baja también una forma. Es decir, son tapas artesanales. Y esto de las rejillas es para que no quede como un pegote. Pues por ejemplo, se hace un cierto diseño. Se puede poner una rejilla por debajo para hacer un doble fondo. Aquí tenemos los amortiguadores que los voy a mejorar estéticamente, eso seguro. Son los originales del modelo. Hacen la función. No ha hecho falta cambiarlos. Así que ahí quedaron. Reposapiés. Una moto biplaza. Justificado con el asidero. Y en cuanto al tapizado, pues al gusto. El cliente lo tuvo claro. Tapizado de rombos. Aquí tenemos nuestro logo. Cafe Racer Spirit. El asidero ya veis la forma en la que se ancla. Se pueden homologar perfectamente así las motos. Pata lateral. Caballete. Tenemos las dos opciones. Y en la parte trasera, con el monobrazo para soportar la matrícula. E intermitentes. Artesanal igualmente. El cableado queda por detrás. Sucia la matrícula. Que igualmente limpiaré. También me he fijado que está aquí sucio el basculante. Que se va súper fácil. Es que en el Taiga tenemos un problema. Que aunque esté todo bien iluminado. No se alcanzan a ver los recovecos. Pues por ejemplo, sabíamos que quedaba limpieza. Pero es a la luz del día cuando toda la suciedad pues destaca. Entonces ahora en un momento. Mientras me sacaran la documentación con toda la homologación. Voy a hacer. Aprovecho siempre. Vídeo. Que ya sabéis que me suelo poner en esta ubicación. Y en la mochila que lo voy a coger ahora mismo para que lo veáis. El casco belt. Limpia cristales. Y un trapo fino de estos para que no raye nada. Luego aquí tengo también papeleo. Con toda la documentación. Por cierto, ¿os acordáis de aquella BMW K1100? Que le faltaba por anotar la referencia del muelle. Pues ya estaría anotada. La tengo ahí dentro. Y con la referencia ya inscrita. Pues bueno, moto homologada 100%. Esta mochila, por cierto. Volcom. Era de la que utilizaba cuando iba al colegio. Así que ya ha llovido desde entonces. Pista trasera de la Cephyr. La verdad que el color es precioso. Yo creo que es una moto bastante fotogénica. La matrícula también me gusta bastante. Como súper sencillita. Los escapes. Que seguramente diréis. ¿Pero por qué estos escapes? Bueno, eran con los que venía la moto. Y digamos que son los escapes para ITV. Luego colocaremos otros. Que son más pequeñajos y deportivos. Y que son los definitivos, entre comillas. Esto lo voy a dejar aquí. Dale. Dale, haz una cosa. Sí, es mejor. Eso es, vale. Eso es. Yo te voy a ir uno. Vale. Claro. Sí, lo sé, lo sé. Sí, sí. No puedo. Entonces, cuando no tiene peligro, no tiene sello. En principio, se va a rechar a poco. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Vale, vale. Entonces, cuando vengas, no te voy a ser posible de ser. ¿Eh? Ahora sí, también, justo. Porque, como tienen que saber qué meter. No, tú lo traes. Sí. Lo traes como gente allí. Sí, lo traes como ahora. Cuando me también traerás. Pero yo voy a sacar todo ahora. Lo voy a dejar allí en esto. Vale. En la oficina. 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 Vale, vale. Entendido. Y aparte. Venga. Pues nada, me lo guardo. Dale, Agud. Agud. Pues aquí tenemos la moto. Esta misma. La Cephyr con la que acabo de pasar. Que decía que estaba pasando. Pues finalmente. Uy, voy a poner así en horizontal. Que es como se ve en YouTube. Tenemos un problema con los testigos. Siempre sabemos. Siempre hay alguna historia. Madre mía. Estos testigos. Tenemos que anotar. De qué moto provienen. De dónde nos hemos sacado. Son homologados y todo. Pero requiere. Es que se anota hasta la última referencia. Fijaos. Aquí tenemos la referencia de los retrovisores. Que ha de reflejarse. La de los intermitentes. La de manillar si la hubiere. Que no suele haber. Velocímetro. Testigos. Aquí pasamos a luces de intermitencia. De luz de matrícula. Catadióptrico. Cuando se cambian los amortiguadores también. Hasta el muelle. Como os explicaba en el caso de la K. Que tengo la documentación allá. Se apuntan también del faro. Por supuesto. Y ahora nos han dicho que. Hemos de justificar. De dónde ha salido este velocímetro. Así que nada. Contactamos con el ingeniero. Y que la. Y que la anoten la reforma. Joder. Y esto no me habían dicho dentro. Me habían dicho como que todo ok. Que esperase a la documentación. Y se ve que. Que prefieren tener todo. Bien reflejado. Entonces hay un punto. Aprovecho a decir esto. Cuando veáis anuncios de motos. Así. Imaginaos. Esta Cefir. Anunciada en. En mil anuncios. En Wallapop. Que ponga en la descripción. Moto customizada. Cafe Racer. Que seguro que pone algo así. Con recambio homologado. Vale. Muy interesante. Recambio homologado. Pero la pregunta correcta. Que hay que hacer es. ¿Tiene ese recambio homologado. Homologado. En los papeles de la moto. Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque. Que tenga recambio homologado. No sirve para nada. Entre comillas. Hombre. El recambio no homologado. No se puede homologar. Pero el recambio homologado. Sin haber acudido. A ITV. Previo informe. De laboratorio. E ingeniero. No sirve para nada. Entonces. Ya veis que son idas y vueltas. Hay ITV. Papeleo. Trámites en general. Pagar. Y es por esto que quiero. Advertiros. Que cuando vayáis a comprar una moto. Tenéis que fijaros. Justo sería. Pondrían por esta parte de abajo. Que hay blanco. A veces lo ponen también aquí. Todas las reformas que se anotan. Aquí luego estaría en la cara inversa. Pues las ITV es pasadas. Ahí habría un tochito así. De reformas. Con todas las referencias. De la moto customizada. Voy a retirar esto. Para un plano mejor de la moto. Y bueno. Ahora volveré para el taller. Nuestro ingeniero ya está informado. Bueno. Le voy a informar. De que he acudido efectivamente con la moto. Pero que requeriremos. Se solicite. Este cambio. O esta justificación. De los testigos. Y por supuesto. Pues arrancaré la moto. No es un sonido digamos. Plutal. Porque son los escapes. Entre comillas. Originales. Los que se. Utilizan para la ITV. Pero bueno. Ya vamos. Y como buena moto japonesa. Ya veis. La arrancamos. Le damos al contacto. Quiero decir. Aquí tenemos PRI. RES. Y ON. Lo tengo en ON. Esto sería posición PRI. Y reserva. He echado. Un lleno. Antes de venir a. A la ITV. Así que hará la función. Así mismo. Sin tirar del aire. Que el aire sería este mismo. Aquí estaría accionado. Aquí lo quito. Y fijaos como arrancan estas motos. Como un reloj. E insisto. Que esto se ve bien. Aunque lo veáis parpadeando. Es. Se ve perfectamente. La realidad. Si alguno tiene un velocímetro de estos instalado. O cualquier otro. Seguramente. Pueda confirmarlo. Que lo escriba en comentarios. Bastante silenciosa la moto. Aquí tenemos 50 vueltas. Estos puntitos que van por arriba. Le voy a dar a las luces igualmente. La veréis un poco rara. El faro. Es decir. Igual veis como que está sucio o algo. Pero esto es porque todavía tiene la pegatina. Aquí por retirar. Esta pegatina se sacaría. Y es como una pegatina protectora. Que siempre dejamos al cliente la retire. Así que nada. Sigue sin llover. Me monto en la moto. Y para el taller que voy. Aquí me despido con este. Culito de la moto. Y la tira de freno LED. Un abrazo.